Free to Play es presentado por Toy Story 4, estreno el 20 de junio. Hola, bienvenida a una nueva semana aquí en Free to Play, donde contamos todas las novedades del mundo de la tecnología, los videojuegos y por supuesto lo paranormal. Hoy el partido se juega aquí, entre el más allá y el más acá. Un asunto paranormal, porque por supuesto hoy día estaremos hablando de los objetos malditos que se encuentran en el museo de los Warren. Que no son los Warren, aquellos psíquicos de la vida real que usted pudo ver en la película El Conjuro. Pero también vamos a estar apoyando con toda la roja, así que no se lo pueden perder todo eso y mucho más aquí en Free to Play. Y todo es todo, el ánimo comenzamos esta nueva semana aquí en Free to Play y ya nos ven aquí muy de rojo porque en estos momentos está comenzando el partido entre la roja y también nuestro querido Japón. Entonces estamos todos como en una disyuntiva, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tenemos que apoyar. Pero Salva, Fénix, Laro, dense algunas predicciones, no digan quién van a ganar, pero por ejemplo el número. Empate, sí, 2-0, 2-1. Así viéndolo, la pasada cuando se presentaron y cantaba la canción nacional, cada uno de ellos, 3-1. 3-1. Si traen a Goku, hay problemas ahí. Yo digo que un 2-1, no voy a decir para quién, y tú? Empate a uno. Empate a uno. Y si ustedes quieren compartir ahí sus predicciones, obviamente tienen que hacerlo con el hashtag STP DaniBell. Y yo voy a decir por qué ahí me pusieron con Dani y Anabel, por favor quiero explicaciones. ¿Qué pasó la semana pasada? Es Bel por Bella. Sí, por la Bella y la Bestia. Las Bellas y las Bestias. La realidad Anabel no más, Anabel, Anabel. Es que se nos haya cortado el audio por nombrarte tres veces ni nada de eso. De hecho, me contaron por ahí, después lo vamos a hablar en la sección ahí paranormal, que parece que si dicen tres veces mi nombre. Frente al espejo, te aparecen. No, no lo diga. Pasan cosas malas, así que usted no lo diga. Y se negra con Dani. No lo digan, no lo digan. No le sorprende si le da ni de repente está de espalda mirando hacia la cámara, eso también realmente puede pasar. ¡Qué miedo! Oye, bueno, y también después, ojalá si tenemos tiempo el día de hoy, les voy a estar comentando un poco de mi experiencia junto a nuestro querido director en E3. Pero antes de que empecemos el programa y nos vayamos a la nota, tenemos que decirle un feliz cumpleaños a nuestra querida Mariana, asistente de dirección. Un abrazo muy apretado y que después del programa se vaya a celebrar como corresponde. ¿Sí o no, Laru? Sí, así es. Y ahora sí, nos vamos con toda la información relevante del mundo geek, los videojuegos y la tecnología. Vean esta nota porque está muy buena. Bienvenidos a un nuevo resumen de noticias en Free2Play. Abrimos esta nota con X-Men Dark Phoenix. La nueva película de Los Mutantes registró dos logros no tan buenos. El primero se convirtió en el peor estreno de una película de la saga X-Men en su primer fin de semana de estreno. Y el segundo récord, si se puede llamar así, se convirtió en la cinta de superhéroes con peor recaudación en la historia del cine en su segundo fin de semana, quedando en el lugar dos de la lista, solo superado por The Hulk de Ang Lee. Así, el final de Los Mutantes en la pantalla grande queda como una de las peores despedidas del cine. Un fracaso que tiene a los estudios Disney sacando cuentas para ver si la inversión hecha por Fox y la compañía del ratón logran en algo recuperar la inversión, aunque los ejecutivos ya la consideran un total fracaso en la taquilla. Quedan pocos meses para poder ver a Joaquin Phoenix como el Joker y el director de la cinta aprovechó de aclarar cuál será la clasificación de la película. Todd Phillips confirmó que la cinta será R, restringida para mayores de edad. A través de Instagram, un usuario le preguntó al director en un comentario cuando Todd compartió una foto de Phoenix como el Joker. Fue el mismo Phillips que aclaró las dudas diciendo, tendrá clasificación R, me han preguntado mucho, simplemente asumí que la gente lo sabía. Con eso más que claro ahora, los fanáticos y los no tanto les queda esperar hasta octubre para poder ver de vuelta al Joker en la pantalla grande. El CEO de Huawei, Ren Changfei, cuantificó el impacto de la sanción impuesta por el gobierno de Estados Unidos contra los productos de la compañía china. En total, según el directivo chino, la empresa perderá cerca de 30 mil millones de dólares debido a la caída de la producción de celulares. El ejecutivo de Huawei dijo además que no esperaban una disminución tan fuerte, pero el ataque de Estados Unidos prácticamente los dejó sin suministros. Esperan recuperarse para el año 2021. Pero no todo es tan malo. Algunos países del mundo decidieron ratificar a Huawei como proveedor de tecnología 5G, entre ellos España. En el caso de nuestro país, el gobierno chileno decidió no excluir a Huawei de las negociaciones para la implementación del 5G en Chile. Una de las noticias que me gustaría destacar a propósito de esta nota resumen es el hype que yo creo que muchos fanáticos de Batman tienen con el nuevo Joker. ¿Ustedes qué opinan de que Joaquin Phoenix vaya a representar a este tremendo villano DC? Después quiero también conocer qué opina Phoenix. Nuestro Phoenix al respecto porque yo sé que le tiene ahí, pero toda la fe del mundo. Y a propósito de películas, cuando un amigo está en problemas, no hay nada que ellos no puedan hacer. Acompáñalos en esta nueva aventura a partir del 20 de junio. Toy Story 4 solo en cines. Me imagino que todos los nostálgicos como yo están muy contentos de esta nueva entrega de la saga, ya la última. Quienes ya tuvieron la oportunidad de verla, dicen que es maravillosa. Así que no se pueden perder este estreno. Y también hablando de esta película, yo los quiero invitar a ver una nota de Toy Story. Estamos a pocos días del estreno de Toy Story 4 y hay quienes tuvieron la oportunidad de ver la nueva entrega de Pixar. En la siguiente nota, sin spoiler, te contaremos algunos detalles de la cinta que trae de vuelta a los juguetes más conocidos del mundo. Todos iremos de viaje. ¿De viaje? ¡Vacaciones! Y Bonnie tuvo un gran día en clase y su nuevo amigo. Quiero que conozcan a Vorky. ¡Hola! Es un cubierto. ¡Me está atacando el pánico! Según las primeras críticas sobre la película, estamos ante una muy buena cinta. Fui hecho para comer sopa, ensalada, tal vez chili. No soy un juguete. ¡Soy basura! ¡Libertad! Nuevamente, Pixar sorprenderá con una trama que te dejará atrapado con su historia. Podemos recuperarlo. Bonnie necesita su juguete favorito. Woody, espera. Para algunos, es hora de esperarse. Pero antes del estreno, para la crítica, muchos cuestionaron la decisión de Pixar de realizar una cuarta parte. ¡Ya quiero que jueguen conmigo! ¿Ah, Rex? Les encantan los juguetes nuevos, ¿no es cierto? ¿Qué les parecen los nuevos reclutas? ¿Alguno útil? Pues el niño bonito de allá. Te esperabas de un juguete para niña. ¡No soy juguete de niña! ¡Hablo en serio! La historia fue dirigida por Josh Coley y parte en el lugar donde quedó la tercera entrega. ¡Buzz! ¡Buzz! ¡Rex! ¡Potato! ¡Hey, watch it, buddy! ¿Qué hacemos? ¡Vamos a salvar a Spork! Woody y Buzz, que ahora son propiedades de Bonnie, viven una nueva aventura. Esta vez el vaquero no es el líder y tampoco es el juguete preferido. Un cubierto hecho a mano es el nuevo rey, pero el problema es que sufre una crisis existencial porque no desea hacer juguete. ¡Duke, we need to! ¡Hablón, más! ¡Oh, sí! ¡Hablón! Por esa razón, Woody hace todo lo posible para cuidar del cubierto, para así hacer feliz a Bonnie. ¿Es así que vemos en el interior? Los buenos comentarios de Toy Story 4, además quedaron ratificados, luego que Rotten Tomatoes le entregó una clasificación del 100%, la mejor puntuación de una película este 2019, superando a Avengers Endgame. ¿Pero mí? Si quieres saber todos los detalles y disfrutar de la película, no olvides que este 20 de junio podrás disfrutar de Toy Story 4 en todas las salas del país. Estamos todos en un estado, la verdad, que no queremos hablar, pero ustedes ya se dieron cuenta. Muchísimas gracias a esta escenografía, bien, bien creepy, te voy a decir. Siempre maravillosa, es verdad. Sí, sabés que está a la altura del tema, fíjate. ¡Uy, perdón, te me di una patada, te me di una patada! ¡Partimos! ¡Partimos! ¡Alguien me pegó por debajo de la mesa! ¡Amarilla! Esta fui yo y la verdad es que muchas gracias por invitarme a esta sección. Por favor. Ustedes saben que a mí me encanta lo paranormal. Estamos corrigiendo esta sección y tenías que estar tú. ¡Ay, gracias! No sé qué pasó la semana pasada, no quiero enterarme, Phoenix One and Three. ¡Fuiste invocada! Fui invocada. Pasaron cosas. Pero ahora me gustaría saber un poco más sobre los Warren, quizás un poco más de lo que sabemos gracias a las películas, gracias a todos los documentales. Entonces, un poquito que tú me fueras contando, y también vamos a ir viendo los apoyos, ¿quiénes son esta pareja de psíquicos, de cazadoras de lo paranormal? ¿Cómo podríamos definirlos? Bueno, yo creo que Cazas Fantasma sería bastante ajustado a la definición de a lo que ellos se dedicaron en vida. Estamos viendo a las personas reales, uno las ubica por sus personajes, ¿cierto? Que aparecieron primeramente en la película El Conjuro y luego en las seguidillas de film como Annabelle, etcétera, etcétera. Estamos viendo a Lorraine Warren. De hecho, ella falleció hace muy poco. Exacto, ella falleció a comienzos de este año, estando su marido, Ed Warren. Él murió en el año 2006-2007. A ver, esta familia, este matrimonio estaba compuesto por Ed, que era un demonólogo, era un estudioso de las artas mágicas negras particularmente, con la única intención de entenderla en cabalidad para poder combatirlas. Y su esposa es considerada una de las psíquicas videntes más importantes que haya existido en la historia de Norteamérica. Para que se entienda bien, esta mujer, al momento de entrar a un hogar donde se habían solicitado sus servicios porque penaban desde lo más bajo hasta que claramente personas se enfermaban y podían llegar a morir, ella tenía la posibilidad de ver incluso a ratos hasta dialogar con estas entidades maléficas. De hecho, ustedes recordarán que en la segunda parte del Conjuro, cuyo nombre del demonio no nos vamos a encargar de volver a pronunciar acá, cosa que fue bastante peleagudo, incluso se habló de que hubo un aumento con respecto a la cantidad de exorcistas que se solicitó de parte del Vaticano después de esa película. Y la mencionaban, decían, lo que aquí llevaron fue una responsabilidad de volver a invocar un demonio tan poderoso como la que atacó una familia en Inglaterra. ¿Qué es lo que pasa? En esa película, cuando la niñita, pues ella hablaba a través de la voz del demonio, al igual como en el caso de Emily Rose, lo que escuchábamos era la voz de la grabación exacta, real. O sea, a través de todo en el cine, que fue un éxito de taquilla, estábamos escuchando a un demonio hablar, lo que es para nada simpático y puede ser sumamente peligroso. A lo que voy, los reyes Warren, la mujer ahí en la fotografía, tenía la posibilidad de hacer negociaciones con estas entidades. Y cuando no llegaban a acuerdo, tenían que hacer toda una serie de circuitos y ritos respectivos para eliminar o tratar de sacar a esta entidad de la casa. Obviamente, siendo la más famosa que se encuentra en su museo, es la muñeca Annabelle, que no es como la que aparece en la película, sino es una muñeca Raggedy, que es muy conocida como Raggedy Junior, Raggedy Room, no sé qué son. Como las Peponas. Exactamente, que es una familia de hermanos que incluso por ahí el Dr. Seuss los tomó y así, historias con ellos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta familia llevó a cabo más de 10.000 investigaciones, 10.000 casos, algunos que llegaron a tener una connotación mundial en la historia del mundo de lo paranormal. Dos se han hecho películas e incluso el caso más famoso nunca lo han llevado al cine en esta nueva seguidilla de films, porque fue uno donde ellos fracasaron, donde era tan poderoso el nivel de demonios que había ahí que no pudieron hacer nada y la única recomendación es que esto se nos fue de las manos, le pedimos a la familia que se vaya de ahí. Y esa casa sigue existiendo y todos los que después ahí vivieron la pasaron bastante mal. Hoy día es un museo donde la gente por 5 dólares puede entrar a ver la cosa que, bueno, ahí verá usted si cree en estas cosas o si efectivamente usted piensa que es bueno para su salud mental, física y espiritual meterse a estos lugares. ¿Qué es lo que estamos viendo? En la casa que ellos tenían o tenían, porque ya fallecieron los dos, lo reinfear la última a principios de este año 2019, ellos tenían un museo. Digo museo porque efectivamente se pagaba una entrada, una adhesión por visitarlo. Y estos objetos que se encuentran ahí son varios de los recopilados por ellos que lograron de cierta manera arrebatar el poder que tenían sobre sus dueños. O sea, eran objetos malditos que en las casas donde vivían, eran como una versión satánica de toda la historia, una cosa que ellos sí tenían vida y cuando no los estaban mirando hacían de la suya. Entonces, entre esos museos hay ciertos objetos que incluso tienen carteles de advertencia en donde tú lo puedes mirar, te puedes acercar hasta cierta distancia, pero no lo puedes tocar y tampoco te puedes referir a él. O sea, hay carteles que dicen no trate de dialogar con este objeto, no trate de hacer un comentario frente al objeto, sino que mírenlo con respeto y que finalmente, o incluso a algunos, es cierto, no se le podían sacar fotos. En algunos sí, y te acordaban, aparte, era su negocio, obviamente, pobrecito de ellos. Pero otros claramente estaba absolutamente prohibido. De hecho, en el caso de Annabelle tuvieron que después guardarla y no mostrarla más porque aún ya que llevaba varios años en este museo logró asesinar a una persona más. Porque mató a muchas personas, Annabelle, pero hubo una que es de un motorista que van por la carretera, su novio le dice, ¡ay, acá está la casa de los Warren! Le dice, ¿qué? La casa de los Warren, los psíquicos, que se han hecho películas, libros, y todo lo demás. ¿Qué es esa cuestión? Le dice, por favor, vamos, que quiero ver el museo, quiero ver a Annabelle. ¿Qué es Annabelle? Es una muñeca maldita. Él le dijo, ya, estoy loca, no se acostan, no existen, todo lo demás. Por favor, vamos, ya, vamos. Se mete el motorista con su novia, bajan, pagan la entrada al museo, y de repente el motorista ve lo mismo y le dice, ¿y esta cuestión? ¿Cómo se ve? Es una muñeca bonita, simpática, así como muy pepona. Y él le dice así como, ¿sabéis qué? No te tengo un miedo. Así, la increpa. Y ahí lo sacan a los dos. Le dicen, ¿cómo se le ocurre? Como a Pereta le hacen así como un saumerio. Y le dicen, no me hagas cosas, yo no creo estas tonteras, una estafa, no sé qué. Se pelea con la novia. La novia le dice, ¿sabéis qué? Voy a tomar un taxi, no me voy contigo, o sea, lo que queráis. Se sube a la moto, no alcanzó a andar una cuadra, y al tipo le viene así como una ataca cardíaca, ¡pah! Se cae así y muere instantáneamente. Se le reconoce como es como la última víctima de Annabelle, y luego posteriormente no fue exhibida más, que después se sacó para las películas. Ahí estamos viendo algunas imágenes de esta casa, que al mismo tiempo tenía una dependencia que funcionaba como museo. Ojo, esto terminó convirtiéndose en museo, pero no era la primera idea de la familia Warren, porque en realidad ellos necesitaban tener un lugar de resguardo, imagínate, lleno de un cuarzo, incienso, talismanes. De contención de todo. De contención, exactamente, que pudiesen guardar estos objetos. A propósito de eso, debo decirles que dentro de la iglesia católica, por ejemplo, también la evangélica, ellos reconocen que existe el estado de posesión o infestación en los seres humanos. ¿Qué significa esto? Posesión es que la personalidad, obviamente, de un ser humano, es reemplazado por la personalidad de estas entidades que en algún momento conviven dentro de un cuerpo, pero generalmente queda reducida la persona, su esencia, a una mínima expresión. Infestación es algo que quizás muchos pudieron haber tenido como mal refriado y ni siquiera se dieron cuenta, y que es cuando una persona está rondada por una entidad que, a sabiendas que quiere permanecer ahí largo tiempo, le trae como, por así decirlo, mira, voy a ser lo más responsable, porque no siempre es así, pero le trae mala suerte en su vida, enfermedades que van y vienen, que no pueden ser calificadas por la medicina, y empieza a rodear como, por decirlo, una nube negra a su alrededor, entiéndase sus familiares y todos los demás. Yo no, que la gente que no anda en esos temas, o que no cree, derechamente, podría pasar toda su existencia sin siquiera saber que tiene una infectación. ¿Por qué se le llama infectación? Porque es un parásito, de alguna manera vive tu energía y te quita todo aquello que podría brindarte luz en tu existencia, aquello que podría hacerte una persona más feliz, más exitosa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se habla de la infectación y eso es mucho más fácil de sacar, y aquí es cuando uno recomienda los baños de sal, tener cuerpos bajos. ¿Sabes qué? Voy a aprovechar de dar unos datos, se los digo desde una persona que cree y que ha visto los resultados. Si uno cree, por ejemplo, que tiene el problema de considerar el sueño, que tiene pesadillas, que tiene terrores nocturnos y cosas así, créame y vea cómo va a funcionar. Una vez a la semana, hasta que esto se pase, porque da lata, es darse baños de tina con sal. O sea, llena la tina del agua, aguateriecito, lo que usted quiera, lo que sea cómodo para usted, y le echa por lo menos unos dos saquitos, estamos hablando de mi peso prácticamente, de sal de mar. Y uno, ojo, hasta el cuello, que no sube el cuello, te va a generar lo que es como casi un baño de termal, te va a dar así como un sueño, así como que te vayas a desmayar, pero es una limpieza no profunda, pero tremendamente efectiva con estas cosas. Hágalo, no pierde nada, va a invertir lucas, se va a dar un rico baño de tina, y muchas personas después, la vida les cambia bastante. Y ojo, si les cambia, dense cuenta que quizás estaban sufriendo de algún tipo de infestación demoníaca, como el objeto que estamos viendo ahí, y que podría haberse sacado fácilmente. Otras personas pueden hacer lo mismo, metiendo por debajo de la mesa, a la altura del pecho, entre el pecho y el coxis, más o menos, ¿cierto? Un plato con agua con sal también, y algunos le agregan un cuarzo, o colocar un cuarzo en la almohada, que puede ser entre los colchones, o debajo del colchón, que esté más o menos a esta altura, o debajo de la cama. Después de una semana habría que revisarlo. Si este cuarzo está lo suficientemente manchado, pobrecito, pero grande el cuarzo, hizo la pega y empezó a trapar una serie de energía, que a veces la gente, por su propia naturaleza, atrae. No es que uno sea malo, no es que uno venga maldito, sino que, vamos a decir que, es tan misterioso esto, que ciertas vibraciones energéticas de ciertas personas, tienen un mayor acopio para atraer estas cosas. Podríamos decir que una persona que atrae estos objetos, es una persona, que debiera tener un gran potencial, que quizá aún no ha explotado, y es por eso que, es una flor que le llama más la atención, a estas abejas del demonio, por así decirlo. Oye, Juan Andrés, ¿qué es lo que pasa una vez que Lorraine fallece? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la descendencia de ellos? ¿Qué pasa con la casa, con el museo? Y sobre todo, con estos objetos que ellos durante tantas décadas, porque en realidad fueron muchos, muchos años, que estuvieron ahí conteniendo la maldad, por decirlo de alguna manera, estas energías, ¿qué pasa con ellos? Muy buena pregunta, Dani. La verdad es que, hoy día, existe un litigio bastante problemático, respecto a estos objetos. Algunos de ellos son, en términos históricos, de un poder, digamos, con toda la carga de historia que tienen, que hay gente que quisiera coleccionarlo. Por la muñeca de Anabel, llegaron a ofrecerle dos millones de dólares, que un fanático, así como un ultraempresario, un rico cheque, así de Medio Oriente, quería pagar dos millones de dólares por la muñeca, y ellos, dentro de la ética, que yo creo que igual se le ha afilado los colmillos, finalmente le hicieron no hacerlo. Hasta el día de hoy, en la problemática del litigio, se divide en lo siguiente. Quienes heredan esto, quieren quemar estas cosas, pero no saben bien cómo hacerlo. Otros, quieren repartir los objetos. Algunos, yendo a parar, digamos, a lugares de personas que tienen la misma capacidad, y que podrían seguir conteniéndolo, y ofreciendo esto. Y otros, continuar con el museo, pero ya sin el poder, de Lorraine Warren, que en el caso de que algo se sale del marco, ella podría siempre ir en ayuda. Hay que decir, que estos demonios, como el cuadro de la monja, todas esas cosas, ella lograba contenerlos, o sea, llegaba abajo y le tenían respeto a ella. Pero, al no estar en su presencia, obviamente, en algún momento podrían revelarse. Ahora, afortunadamente, estas cosas no funcionan en equipo, porque, uno podría decir que abajo, tiene así como, una especie de un ejército, de saiyajines demoníacos, que si algún día, todos unen sus fuerzas, serían completamente imparables, pero afortunadamente, eso no sucede. A propósito de esto, tenemos imágenes, donde la misma Lorraine, nos va mostrando, su casa, viene con subtítulos, así que para que nosotros, también podamos ver, de qué se trata, este museo de los Warren. Vamos a ajustar un poquito. This is my home. We've lived here, oh, I guess, about 40 years now. This is where everything started. Everything started about our work. It's been quite a career, and I'm still involved. I'm still involved with hauntings, you know, and helping people get through. It's a very delicate thing with certain people, because they're very terrified and very frightened. But there's a lot of people that don't believe. Okay, so let's go in. I'll show you the house. There's a lot of pictures of us in the house. Here's one of the pictures of Ed and I. You guys were inseparable. Oh, yeah. Yeah, we were. We didn't do anything without with another. You're in probably one of the most haunted places in the world because of the things that are in here. Everything in here has been taken from some place where people are either killed or maimed or so many ways. so it's tragic for me, you know, to even go. People are very, very interested in the museum and there's some people that are afraid to even go in. Right here is a conjuring miracle. Everything and anything in here we have investigated. Don't ever touch anything and if you do, let me know. Jamás nunca toques nada, digamos, y si lo haces, avísame. Ahí está a ver. Ella misma le decía si llegan a tocar algo porque, pucha, no voy a hablar. O sea, no los vamos a retar pero por favor cuéntenme porque esa persona, a ver, estos demonios que el caso de Annabelle es casi único. Ya te voy a explicar la historia de esta muñeca en particular pero tocarlos en este caso podría hacer que tú te llevaras parte de la infestación de esta entidad y eso es algo, créeme, lamentable para tu vida porque son demonios que no intentan como parásitos vivir en ti, tratan de atormentarte al punto de que quieren que tú te mueras. O sea, tienen un único interés, digamos, de desidia contra los seres humanos en este caso. Y con poco lo que te decía anteriormente, si un ser humano puede ser poseído o infectado, en el caso de los objetos, y esto bien lo saben las religiones judaicas, pueden tener demonios, pueden albergar. De hecho, las religiones chintoístas japonesas también han dado cuenta de aquello, de que tienen una carga de memoria desde su creador. Digámoslo que los objetos pueden tener vida propia. Bueno, y de hecho los animes siempre muestran en esto de los objetos poseídos por espíritus, por demonios, por seres, y hay que se van traspasando, hay muchos al respecto. Oye, pero a propósito, por ejemplo, de las películas, a ver, no sé cuál de los dos me puede responder. Porque uno dice, ok, ellos estaban investigando siempre estos hechos paranormales, siempre un poco bajo perfil porque si no es como hoy ellos quieren solamente dinero, quizás solo una farsa. Entonces, cómo ellos llegan al tema de hacer todas estas películas, de aceptar que sus historias se cuenten y cómo lidian con todo esto después de que si ya no los conocían, si solo los conocían, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora son mundialmente conocidos y aún así siento yo que eso genera, ella decía ahí, me da mucha pena que la gente tenga tanto interés por estos objetos que en realidad están malditos. Entonces, eso genera más interés, las películas generan más interés. Sí, no, yo encuentro que hay cosas con las que uno no tiene que meterse simplemente. Nunca he entendido bien el tema de los demonios en general, no sé si los demonios fueron en algún momento humanos o no, o siempre fueron demonios, esa es una duda que siempre me ha saltado. Y lo otro es, tengo la duda si tuvieron ellos descendencias, si tuvieron hijos. No lo sé, no lo tengo tan claro, te lo hubiera entendido, creo que no. Porque en la película sale que ellos tienen una niña. En la nueva, claro. Y también en la anterior. Es capaz, pero fíjate que nunca yo la he visto en la palestra, le voy a decir a la gente arriba a ver si nos puede averiguar aquello, pero claramente no está metido en el asunto de sus padres si es que hubiesen tenido un hijo o una hija. Nunca ha salido por lo menos a encargarse de aquello. solo recuerdo un pasaje antes que se me olvide porque ellos fueron tremendamente criticados porque salieron personas que trataron de descalificar su estudio siendo que ellos fueron los únicos personas no ordenadas por la iglesia católica con permiso para hacer el código romano o sea, perdón, ¿cómo se llama? No sé, el romano, el apellido que es hacer el rito de exorcismo sin haber tenido la debida preparación porque era un caso de urgencia. Y ellos lograron demostrar a los demás de que la niña estaba poseída porque para que no hiciera voz y no emitiera nada le dijeron que tomara un sorbo de agua. Que esto lo vemos en la película. Exactamente, y ella habla que es terrible, en realidad es interesante, yo lo sé, pero hay que irse con cuidado con esas cosas y después cuando termina bota el agua. Yo tengo la duda, a ver, esto que yo creo que es bastante importante, no sé si la gente en general pensará lo mismo. Judy Warren, tiene una niña. Por eso siempre salió una niña. Aquí voy yo. A ver, todo este tema, todo este boom de películas en general que está como enfocado a todo lo que son exorcismos, a lo que son a lo demoníaco, más que nada, que parte de todo este tema de Emily Rose justamente, después vienen un par de películas más, viene una también de exorcismo y terror en Amityville también, ¿me acuerdo? Amityville es el caso de ellos que nunca lo han hecho película con ellos porque ellos fue un fracaso, no pudieron hacer nada contra eso. Claro, pero lo que tengo la duda justamente es, no es contraproducente para nosotros en general, para toda la gente de que se esté publicitando tanto este tema y hay este boom siendo de que los demonios en general se alimentan justamente de las creencias de las personas. Maestro, usted acaba de hacer la pregunta del millón y lo que a mí ha tocado entender, ojo, trabajando con personas serias en esto, estoy hablando incluso de médicos que tratan con esto, pero si estoy hablando de personas con todos los títulos académicos, científicos y que no han tenido que rendirse frente a la evidencia, sí, la respuesta es positiva, o sea, estar rondando estos temas es complejo, de hecho, nosotros somos tan valientes o cómo decirlo, que vamos a hacer ese ejercicio y tenemos la entrevista de la película del conjuro 2 donde hablan con esta niña y los recuerdo, la voz que ustedes van a escuchar obviamente digitalizada, filtrada y remasterizada es la voz de un demonio hablando otra vez del cuerpo de una pequeña, lo que pasamos a escuchar ahora es la grabación original remasterizada para el cine, pongan atención. Sí, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, esta vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? We first got contact when Mr. Barros said if there's anyone there knock twice said yes and if not why not no. I wonder if we did that no whether it would answer is anybody there ¿Quién está ahí? Nada No ¿Qué pasa con las voces? Ellos sometimes vean cosas y hacen respuesta ¿Quién está la voz ahora? Sí ¿Quién está ahí? La pregunta que yo le he preguntó al anterior ¿Cuántas voces son? 600 600 de voces 100 de joven ¿Cuántas voces son? ¿Cuántas voces son? Creo que hasta 10 3 ¿Cuántas voces son? Sensible Voices Pero el resto de los nombres son absoluto rúbido ¿Quién está ahí? No ¿Quién está ahí? Doctor Doctor Who Yo paso Paso, paso, paso Parte del diálogo completo Donde hay una conversación larga y tendría a ser poder en la película Nosotros vimos a las personas reales que vivieron esto Y que fue uno de los casos de mayor éxito de los Warren Que lograron sacar ese demonio de la casa Que se hacía pasar por otra persona Que es lo mismo que Annabelle Annabelle se llama Annabelle Porque cuando logran comunicarse con ella Dice que es una niñita que se llamaba Annabelle Y que le gusta a sus dueñas Que eran dos chicas universitarias Una particular Que fue a quien le regalaban la muñeca Después cuando se metieron Se dieron cuenta que Annabelle Annabelle Dice que no existía ninguna niñita Era un demonio así Pero de marca mayor Que estaba haciendo de la suya Es complejo Fíjate Yo de quien he escuchado Es un ejercicio Con el cual hay que tener Altura de mira Respeto Y distancia Ahora Uno dice Mira Ni siquiera no creo Yo no me meto en estas cosas Les tengo distancia Pero hay muchas personas Que jugando Y sin siquiera sospecharlo Da un paso Dentro de la jaula del león Me explico Algunos Varias personas Por lo menos en mi generación Jugaron alguna vez a la Ouija Las consecuencias de eso Yo no sé hasta donde llegaron Te lo digo porque no sé hasta donde llegaron Porque yo tuve La suerte De poder ver Como a mi Me fregó Un periodo X De mi existencia Yo tuve mi primera oficina Cuando yo salgo de la universidad Y me independizo Y a mi se En realidad a mi no se me ocurre Pero en realidad Yo doy el permiso De que se lleve a cabo Una sesión de Ouija A las 3 de la tarde Con toda la luz Digamos sin problema ¿Para qué les cuento? O sea yo solo viví en Canepropia Tuvimos que dejar ese lugar Pucha no Pucha no quiero andar más Porque son personas que quiero Pero Una terminó De la peor manera Entonces Hoy día Ya nadie hace la Ouija Pero juegan a Charlie Charlie Por ejemplo Entonces Empiezan a coquetear con cosas Que Cuando Mira Al igual que el poder de la oración Si todos nos juntamos Y tratamos de poder Desear algo bueno En positivo Esa misma sinergia Como Llamemos algo Que no está vivo Y uno dice Voy a hablar con mi abuelito Y como pueden ver Se pueden hacer pasar cualquier cosa Claro Y termina llegando Estas cosas que tienen Unas ciertas capacidades paranormales Pueden adivinar O sea A mi me sorprendió Cuando a mi empezó a adivinar Las cosas que tenía en el bolsillo Eso empecé a preguntarle Entonces Claro Tienen ciertas capacidades Digamos psíquicas Que un ser humano Como un silvestre Y uno se sorprende Uno se entretiene Pero créeme Que puede salir Súper de alto Oye De hecho Hay hartas preguntas Que tengo al respecto Sobre todo Si a los demonios Les gusta Que uno los reconozca Y sepa que están ahí Y por eso Aparecen a la cámara Pero antes Yo quiero saber Que es lo que están diciendo Ustedes en las casas Al respecto Así que vamos a ir Con Largo A la zona de redes sociales Para saber Si ustedes tienen Alguna experiencia paranormal Que quieran compartir con nosotros Estoy Con tragedia Yo soy bien escéptica Pero debo decir Que el ambiente Aquí en el estudio Está tenso De hecho Nos estábamos preguntando Ahí atrás Como si no quedaremos Nosotros un poco cargados Por hablar de estos temas Si no pasará algo Pero bueno Después nos vamos a Nos vamos a descargar Oye La gente está on fire Comentando en las redes sociales Freya Kawaii nos dice Ah que lindo Una voz Ni nada más Ni nada menos Que de un demon Por la jet Salfate También Cari nos dice Nika escucha esa entrevista Insisto Sola en casa Y mi pobre gato Está aguantando Está aguantando mis abrazos De miedo Así que mute todo No No está muteando Muy bueno abrazar un gato Sí Val dice Qué miedo No creo que quemando Los artículos poseídos Puedan ser exorcizados No irán a quedar sueltos No irán a quedar sueltos Toda esa maldad ¿Qué dice maestro? Es una de las posibilidades Pero se supone Que no es simplemente quemarla Sino que se lleva a cabo Un rito De propagación Donde se manda de vuelta A un sector Que para que se entienda No más Vamos a llamarle infierno A estas fuerzas Que son individuales Están discriminadas Y que se regresan A una especie de bóveda Que es donde provienen De cierta manera Como les digo Sé harto al respecto Pero es súper difícil Explicarlo Y lo que me ha tocado ver Es algo que yo No les pediría A nadie que me acompañase Sobre todo En el Amazonas Quedé bastante sorprendido Como asustado Fíjate O sea A mí por ejemplo Yo, mira Te lo voy a confesar Pero si quieres decir esto Y luego Quedan algunas Sí, sí Quedan algunas preguntas Sí, porque esto Se los voy a contar Por último Para que le tengan respeto Y no se anden metiendo en el escena Ya Seguimos con los comentarios Qué miedo Estoy, pero Terrible Tiritando Seguimos con los comentarios Dice Yo le guardo respeto A todo este tipo de cosas Familias involucradas Es verdad Hay que tenerle respeto Como dice Salfate Lisette Cortés nos dice Recién el lunes Y ya estamos con lo paranormal Como para andar perseguido Todas las semanas Qué terrible Y Val Aquí hace una pregunta Bien interesante A ver Que dice ¿Quién cuida esos artículos poseídos Ahora que los Warren Están muertos? Su hija Judy Que es dueña De la casa Pero tengo entendido Que todavía Perdón El museo está clausurado Desde A comienzos Del segundo mes De este año 2019 Y lo más probable Es que no se vuelva a abrir Lo que tengo entendido La lista no quiere saber De estas cosas No quiere que la vinculen Por último Con estos temas Y quiere vivir Una vida completamente normal Aparte que Hasta lo que entiendo No tendría la posibilidad De poder zafar En caso De que esto Se les vaya de las manos Exactamente Bueno Lo que yo te he preguntado Anto Y luego nos cuentas Tu historia Que es un poco Para que siempre Que hablamos De temas paranormales La idea No es incentivar A que ustedes En la casa Hagan estas cosas Sino que todo lo contrario Es para que Ustedes No lo hagan No lo hagan Entonces La verdad Es que a mí me gustaría También preguntarte Nuevamente Con respecto A lo que digamos Esta entrevista Con este demonio A estos demonios Les gusta Me imagino Que como que Les gusta esto Les llenan el ego Que los reconozcan Exactamente son vanidosos Les gusta ahí que Miren Aquí estoy Ya Bueno Ya me vieron Ya me reconocieron Tienen un poco La personalidad De su jefe Entendamos De que Mira Tú lo puedes tomar Esto como una metáfora Pero existe En todas las religiones Ya se llame Satanás Ya se llame Maya Dentro de las religiones Hinduistas O parte de Asia Se supone Que a ellos Les gusta destacar O sea Finalmente La caída del demonio Es que él Dice Yo soy Así De parecer Me dio Entonces Quiero traer Mi propio equipo De fútbol En cierta manera Y ahí es cuando Se da cuenta De que en realidad Lo que los separa Es bastante Y los demonios Que son Nunca son personas Son ángeles Que están predeterminados Que en algún momento Cayeron en la batalla Digamos Donde hubo esa definición Entre el bien y el mal Sin embargo Las criaturas malignas Surgen prácticamente A cada momento Mira A ver De las cosas De las cosas De las cosas que he aprendido Que me ha tocado ver Y que al verlas De la manera que la he visto Para mí son innegables Para mí no es una creencia Para mí es una verdad Nomás Porque todo lo que me ha tocado ver Es que Si yo hago una casa Incluso Esa casa Tiene una personalidad Que tiene algo Que la anida Que no es la suma De las personas Que viven ahí Tiene una cosa Y así como hay cosas buenas Neutrales Más simpáticas que otras Hay unas que son negativas Y estas entidades Se pueden reagrupar Uno las puede generar De manera espontánea De hecho Nagarjuna El gran filósofo Cierto Budista decía Hay cuatro formas Donde las cosas Pueden nacer Y no hay más Que es Por vientre Por huevo Por humedad Y ojo con esta Decía Por espontaneidad Ojo con esa Porque ahí puede salir Cualquier cosa Puede salir cosas buenas O malas Dependientes La carga de pensamiento Que pueden De alguna manera Surgir Cuando hay Negatividades Cuando hay Tristezas Surgen Estas cosas Que se reúnen Por la fuerza De las emociones Que es lo que es El combustible De la vida El combustible De la vida Es el deseo El deseo Hace que existamos Que el impulso De las cosas Llama la evolución Lo que tú seas Existe y permanezca En un tiempo determinado Y esas cosas A veces generan Espontáneamente Esta identidad O sea Los demonios Es un número determinado Conocido por sus nombres Pero las entidades malignas Se van desarrollando A cada rato Oye la gente Perdona Antes de que le comentes A Salfa La gente quiere ver Nuevamente Esta entrevista Así que lo vamos A dejar ahí Mientras tú Ahora le haces La pregunta A Salfa No, no quiero No quiero ver Esto otra vez Otra vez ¿Para qué? Acabamos de decir Bueno Vamos a escuchar El tema El tema ¿Es anybody there? La same question As I asked earlier How many voices Are there? 600 600 I think so far We've had 10 Sensible voices But the rest of the names Are absolute rubbish Is anybody there? No, no Who's there? Doctor Doctor who? Les explico Esta entrevista Es para el matrimonio Warren Ver si toman el caso o no Porque ellos se dan cuenta Que muchas veces los llaman Y son puras leceras No es que se quieran burlar de ellos Sino que la gente cree Inventa cosas O de verdad lo creen Sinceramente Que están poseídas Pero realmente No está pasando Histeria Y tienen otras series De diagnósticos psiquiátricos Simplemente Cuando ven esto Le pregunto a la señora Y la señora le dice ¿Sabes qué? Lo que yo vi ahí Es algo que Ni siquiera logro entender bien Es power Entonces hagamos la entrevista Entonces se lo juntan a todos Ponen grabadora Traen un amigo Un testigo No sé si un cura parece Y le dicen a una niñita Ok Vamos a llevar de nuevo Estas voces Pero vamos a hacer Entonces le hacen Tomar un vaso lleno de agua Y que no se lo traen Entonces cosas que no pueda Emitar voces No puede ser ventriloquía Ni nada Y hay un diálogo Que dura como aproximadamente Cinco minutos con el demonio Y de ahí Hablan de todo Y ahí empieza a explicarle Quién era Que era una mentira Del puerto de un buque Y después logran entender Y con mucho Con mucha fatiga Logran sacarlo Se duran semanas En hacer eso Y de ahí Obviamente Ellos prueban De que la niña podía hablar Con todas estas voces Y como Deciden no hacerlo en la película Porque ellos lo hicieron A plena luz La película lo muestran Como que ella está en el sillón Y empieza a hablar oscuras Pero la niñita Tenía la boca llena de agua Y se escuchaban estas cosas Y decían Mira lo que puedo hacer Y todo lo demás Se pegan sus quebrados Los demonios Y saben con quien están tratando Te conocen a ti Eso es lo otro Que es bastante heavy Como son entidades espirituales Te miran Y saben tu historia De pe a pa Saben tus más Oscuros secretos Tus sueños Tus ansiedades Y juegan un poco con eso ¿Y qué es lo que buscan? Las entidades malignas Buscan vivir en ti O sea Tratan de que dures Lo más posible Pero te chupan la energía Un demonio Quiere fregarte la existencia Y que si a la larga Puede asesinarte Digamos No tiene ningún problema Esa es la gran diferencia Los demonios son cosas mayores Uno al otro Se lo puede sacar uno mismo Casi Oye ahí estamos viendo Imágenes nuevamente De la parte interior De la parte interior De este museo En Connecticut Ahí está Annabelle Ahí está Advertencia Esa cartel lo cambiaron Ese ojo Este es un personaje Muy conocido Hay películas Es una muñeca De cuentos Que incluso Raggedy Rolls Exacto Raggedy Rolls Raggedy Rolls Raggedy Rolls Una cosa Que es un hermano Y una hermana Ya Les cuento El asunto De la muñeca Annabelle En una feria De las pulgas En realidad Era un comercio informal La mamá De una muchacha Que había recién entrado A la universidad Y que tenía una compañera De habitación De curso Ve esta muñeca Y como En este juego De decir Si Tú eres mi hija Ya creciste Estás en la universidad Pero igual para mí Eres mi niñita Le compra esta muñeca Que es infantil Para una niña Que ya está en educación superior Y se la manda Ya perfecto La muñeca Lo que ustedes saben Empieza A generar ruido En la noche Genera pesadillas Se cambia de lugar Aparece aquí Ya de todo lo demás Y en algún momento Cuando ya empiezan A sentirse muy molestadas Recurren a una primera psíquica Que le preguntan La muñeca Que vive ahí Y ella le dice Soy Annabelle Una niñita de 12 años Que murió Y que me gusta esta familia Y me gusta mi nueva mamá Por la universitaria Y por su compañera Y aquí Tate Le dicen Bueno De verdad Era una niñita Ya Nosotros te vamos a adoptar Le dicen Queda de atacar El tiempo que quiera Y es como abrirle la puerta A un vampiro Perfecto Y le da la bienvenida Y no había nada más Y ahí Se descalabra Y ahí llaman Una segunda psíquica La primera No pudo ver nada Le bloqueó el demonio A la primera Que dijo que se llamaba Annabelle Y la segunda Y dice ¿Saben qué? Esto es algo gigante Yo no puedo hacer nada Es una cosa O sea Se espanta Y al final Después de cuando Empiezan a haber accidentes Y hay problemas De marca mayor Deciden llamar a la familia Y cuando lo ve Se da cuenta De que en realidad Es un demonio Un milenario Que obviamente Decidió Como un juego particular Meterse dentro de esta muñeca Y vivía solo En el interior de la muñeca Y que esperaba Digamos que La adoptaran Con esa cara de ternucha O sea Te das cuenta Poco importa Digamos lo que representa El objeto Pueden ser cajas Cofres Espejos particularmente Y por eso Que antiguamente Estaba la tradición De que cuando alguien Moría en la casa O casas también Claro Como en Amityville Que finalmente La casa era la que De cierta manera Sí Esa casa Claro Mató a muchas personas Mató a una familia entera Dos veces En dos pasadas Como te decía Los espejos se tapaban No es solamente Un rito por respeto Es porque Se estaba La fuerte creencia De que los espíritus De las personas Al salir Podían Obviamente Empezar a vivir O seguir Traspasándose A través de los espejos Ojo Yo tenía una tienda En un lugar Muy conocido En Providencia Donde había Una entidad Y que tuvieron Que ir a sacarla Y lo que decía Esta entidad Es que se quería ir Estaba enojada Pero no podía Porque había muchos espejos Entonces rebotaba Era como que se confundía Los espejos Son complicados Se sirven Para hacer invocaciones Y incluso Hasta el penchuy En los ricos O sea por ejemplo Tú no puedes tener Un espejo De tu pieza Es poco recomendable Te altera Dice Te duplica el espacio Claro Es una estrategia De diseño Pero Es al igual Que un mandala Mira Yo perdone Que le diga Estas recomendaciones Porque Esto es una cosa Que he aprendido Con mis años de vida Conociendo gente Gente muy seria Por lo demás Aquellas personas Que colocan detrás Donde duermen Espejos O mandalas En las cabeceras Son muy bonitos Uno entra Y ve la cama Las almohadas Y arriba Es un gran cuadro Con un mandala O Que son estas figuras Geométricas Propias de la India De los Azteca En fin Funciona por así decirlo Mira Yo sé que suena como Lo voy a decir Suena como chanta Decirlo tan livianamente Pero he visto Que efectivamente Funciona así Funcionan como portales Y uno va a dormir ahí Y uno cuando duerme Pasa en una de las tres fases De los estados Que son De vigilia De sueño Y sueño profundo Entonces Ahí se cuelan cosas Entonces Dormir Debería ser Realmente Una cosa De mucho cuidado Uno debería dormir bien Sin aparato electrónico Más allá Que te alteran Los circuitos circadianos Del cerebro Que es cuando Debería descansar Esta alerta Porque te llega Información de otros lados Pero ojo Si uno tiene un mandala O tiene un espejo atrás Mi recomendación Si usted dice Espera Es que a mi no me ha pasado nada Perfecto Pero Sin ánimo De convencerlo No es mi intención Quizás le pasa Y no se da cuenta A uno Quizás su vida Podría ser mejor De hecho yo en mi pieza No tengo ningún espejo De hecho nada que refleje Ni siquiera los picaportes Porque a mi que me gusta Mucho el tema Como que he aprendido Que todas esas cosas Y además que Nada que pueda De hecho Dos recomendaciones más Y esto No lo voy a citar Porque no tengo su permiso Pero un famoso humorista De este canal Marfero Amega Que nos engloba Como etc. TV Le gustaba comprar Pero leía muy bien Antigüedades Ojo La antigüedad Sin duda Que son algo bonito Pero no sabemos Su historia Y de ahí Los picaportes Hay que tener cuidado En esas cosas Hay que pasarlo Hay gente que limpia Estas cosas Y sabe hacerlo Es bueno Pegarle una Una escobita por ahí Oye vamos a ver Otro apoyo A propósito De todo lo que estamos Conversando Sobre el museo De los Warren Y esta vez Está explicado Acá Por la muñeca De las hombres Vamos a escuchar Un poco de lo que dice Dollar Shadows Now why is it called Dollar Shadows We'll take a look at it It has human bones Here and there And animal parts All over the body You notice the nails In here And the tooth Sticking out Well these are all Feathers from crows And whatever But this I can tell Through psychometry And through how It was made That it was made With evil purposes Now the purpose Is this That they take A picture of this doll They send it to you And they put the curse On the back You take it And you look at it And you laugh at it But it's not a laughing matter Because once you see The image of the doll It can be projected Telepathically To you In your dream state Dolls like this Have actually come Into nightmares These images Of these dolls Can be so frightening That they have Actually stopped People's hearts During the dream state A couple bought The doll From an antique dealer And practically Gave it to them They were doll collectors And first night Both of them Had scratch marks All over their body And they had A horrible nightmare The same nightmare Which is unnatural The following night It was not only Scratch marks It was claw marks And very frightening And they knew of us They called me up I went out there And they said Take this doll please Take it You see You must be very careful With a doll like this You can never destroy it If you destroy it You could have things To start to move A muñeca Que no tendría Migo lección No, pero nada Porque es horrible Mira, lo sigo diciendo Mira, yo esto lo digo Yo no soy brujo No tengo ninguna facultad Psíquica especial Pero sí A lo largo de mi vida Tocando estos temas Y por asuntos Muy personales He llegado Y he viajado A lugares Donde he hecho Un largo estudio Sobre a quien me estoy acercando Y he pasado Temporadas Con personas Que trabajan Con esto Y le digo Que son personas De un alto nivel académico Que ante la evidencia Se han dedicado Su vida a estas cosas Digamos Teniendo importantes Centros De todo Estas cosas existen Las cosas Mira Les vuelvo a repetir Lo siguiente Cuando hubo este famoso caso Hace poco en Chile De este juez ¿Cierto? Que hacía magia negra Y que al parecer Logró afectar A una de sus detractoras Más importantes Que fue la primera Que lo denunció Hay gente Que es jueces Son personas De altísimo nivel intelectual Y no te equivoques Y ellos hacen magia negra Porque ellos saben El poder de estas cosas Lo que pasa Es que a uno Le han hecho creer Que estas cuestiones Son medievales Que no existen Y lo que me ha tocado ver En mi vida Es que estas cosas Tienen un poder Otra recomendación Y lo digo Con responsabilidad Usted vea Usted ahí Mide Calcule Lo que me recomendaron Que tienen mucho ojo En las casas Con las máscaras Me dijeron Mucho ojo Con las máscaras Cualquier representación Física De algo que Asemeje Algo vivo Es una aproximación A una invitación Desde su creador O de ti mismo A de que pueda Alojar algo ahí Algo que Puede ir creciendo En el tiempo Es como Si yo hago Una casita En mi jardín Probablemente Salen a venir a vivir pájaros Y van a ser un nido Lo mismo pasa Con ciertos objetos Entonces hay que tener ojo Yo reconozco Que en mi visita Yo tenía máscaras De varias culturas Unas coreanas Africanas Las saqué cascando Y estas cosas mejoraron Pero depende Todo depende Entonces hay que verlo Depende caso a caso Pero hay que irse con cuidado Si de hecho Me estaba acordando De que justo Mi papá de Venecia Me trajo Las típicas máscaras Si yo creo que quizás Eso va a pasar Eso si Ah ya la tenía pegada Es un magneto De hecho yo tengo una Que es de B de Vendetta Que esa no la muevo Con nadie Pero Yo ya estaba pensando En Vendetta Mi figura No pasa nada No diría que no Pero a propósito De lo que estamos conversando Queremos nuevamente saber Que es lo que está diciendo La gente Que están diciendo Ustedes en sus casas En nuestras redes sociales Así que Laru Que pasa por allá Hoy está todo el mundo Muerto de miedo En las redes sociales Vamos a ver Que nos están diciendo Rodrigo Brito dice ¿Es verdad que si uno No le pasa nada? Yo creo que no Porque antes Alfate nos contó La historia De este motorista Que no creía nada Y al final Le pasó algo malo Rodrigo también dice Que hay miedo De la muñeca De las sombras Oye Alguien lo está empocando Sí Romelio No haga eso Por favor Mira ahí Romelio Claro Un mantra Que no voy a leer Porque me da miedo Me da miedo Mira Cari también dice Yo odio los espejos En el segundo piso De mi casa Hay uno gigante Porque quien vivía Antes aquí Lo usaba Para practicar danza Es casi una pared Y por lo mismo de noche Ni me acerco Por allá Bueno uno sabe Sí También Freya nos dice Mi mensaje Para todos Con todo mi yo Sé positivo Mantén las buenas vibras Haz el bien O al menos inténtalo No generes envidia Ni egoísmo Ama Abraza Paz Y amor Oye que bueno Eso es bonito Mira le tengo un mensaje A Freya Que esto también fue parte De mi búsqueda De lo que he aprendido Lo que ella dice Tiene razón Pero no es absoluto Es como decía Bruce Lee No porque tú seas buena persona Un tigre no te va a comer Exacto O sea uno se puede cuidar Pero cuando uno te mandan cosas O se meten en cosas indebidas Igual te pasa O sea no es porque yo sea muy alegre No me voy a resfriar Entonces en el mundo espiritual Sucede lo mismo Entonces siempre yo creo Que así como uno se pega Una duchita todos los días A cierto tiempo Pegarse una limpieza Esas pulgas por dentro Y todo lo demás Además no te va a hacer mal No en realidad Allá va más allá De que si uno cree o no La verdad es que no pierdes nada Exacto Con intentarlo Y a veces todo eso Ayuda a que uno se sienta mejor Porque de repente Como decías tú Te pasan muchas cosas malas Se llevan y uno dice ¿Qué pasó? Se me cruzó un gato negro Pateando una escalera ¿Qué es lo que hice? Y a veces estas cosas Ayudan espiritualmente Tener un gato negro De hecho ayuda mucho Yo tenía dos Bueno ahora no vive conmigo Así que me los voy a llevar a la casa La mejor manera de cachar Si pasa algo en tu casa Pone rudas Pone rudas un rudón Si se secan así Dale mucha grasa al rudón Y anda poniendo uno hasta otro Porque está bravo En mi casa hay rudas Pero siempre crecen muy bien Es importante ¿Sabes qué? Como historia para finalizar Cuando nosotros encontramos esta casa Bueno la casa donde vive mi mamá Y mi familia Todos sentimos como una paz tan grande Con la casa Que era nuestra casa Que era como la que Por fin estábamos buscando Y el sentido tan bueno Y otra casa De familia Que se siente tan horrible Entrar Ahí como decía Freya Ahí hay que seguir su corazón La guata no se equivoca Ahí el pelómetro Como hizo una amiga El pelómetro Esta venta más Uno sabe Oye queremos agradecerles muchísimo Por esta sintonía Vamos a darle un aplauso A todos ustedes Que nos estuvieron acompañando Con este tremendo tema paranormal La verdad es que se nos fue el tiempo Sí Volando Y queríamos seguir hablando Es un tema muy entretenido Yo sé que a la gente le gusta mucho Ver estos temas Así que ustedes Ahí a través de nuestras redes sociales Vayan diciéndonos Qué les gustaría ver Por ejemplo Quizás trucos de limpieza O quizás Qué hacer con los espejos Porque yo sé que hay algunas técnicas De cerrar los espejos Sí Vamos a hablar un día Sobre las larvas astrales Que cómo sacárselas Mucha gente las corte Y para quienes nos estén viendo Voy a actualizarlos con el partido Uno a cero Terminó el primer tiempo Terminó el tiempo Así que bueno Yo me quiero despedir Obviamente dejar los invitados Para el capítulo del día de mañana A partir de las siete de la tarde Y obviamente que nos acompañen Durante toda la semana Y ya tendremos oportunidad Para contarles la experiencia De lo que fue ir a la E3 Porque tenemos hartas imágenes Hicimos hartas entrevistas Harto contenido Que tenemos muchísimas ganas De contarles Así que con eso Nos despedimos Y nos vemos mañana En un nuevo capítulo De Free to Play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!